Bueno, seguimos con el segundo día de nuestras jornadas, y ahora vamos a tener la ocasión de escuchar a Alejandro Petrone, de la Universidad de Buenos Aires, flamante becario estudiantil de la Universidad de Buenos Aires, flamante becario estímulo, que nos va a presentar su trabajo El conceptualismo y la percepción animal, y va a ser discutido por nuestra querida Laura Danón, investigadora del CONICET, y por Sofía Mondaca, becaria doctoral del CONICET también. Así que esto va a ser para alquilarlo a alcones. Adelante Alejandro. Sí, yo no tuve la mejor idea que querer presentar algo sobre conceptualismo y percepción animal, teniendo a Daniel, a Laura, ahora Andrés también, o sea, tengo una plétora de personas que escribieron algo sobre esto, así que, más o menos, veremos cómo sale. Pero bueno, momento que voy compartiendo y viendo cómo era esto, acá. Ahí estamos. Ven todos bien, y escuchan bien. Un momento que yo tuve un problema. Un minuto, ¿eh? Que se me está... Yo tengo un problema con la computadora, no sé por qué motivo. Ahora sí. No podía ver bien. Bueno, el trabajo, como ya dijo Fede, se llama el conceptualismo y la percepción animal. Más o menos ya eso les indica por dónde va a ir la mano. De lo que voy a ocupar, básicamente, es de intentar abordar una pregunta. La siguiente, ¿no? ¿Plantea algún problema el fenómeno de la percepción animal contra la posición conceptualista? Digamos, en general hay una serie de argumentos tradicionalmente ofrecidos contra el conceptualismo, y uno de ellos alude o hace uso de la idea de que los animales tienen experiencias perceptivas para intentar derivar que debemos abandonar el conceptualismo y adoptar una posición no conceptualista, ¿no? Entonces, primero voy a decir más o menos cómo va a ser el plan de la presentación, y después ya nos introducimos en una caracterización un poquito más clara de qué es el conceptualismo y demás. En primer lugar, bueno, voy a hacer esto, voy a intentar decir algo de cómo voy a entender el conceptualismo a lo largo de la presentación, después voy a introducir el argumento no conceptualista de la percepción animal, voy a intentar luego defender que el argumento no funciona, posteriormente voy a intentar con todo introducir algo que a mí me interesa dejar sobre la mesa para discusión ulterior, que es que incluso si el argumento es ineficaz todavía queda algo que hacer por parte del conceptualista, en general por parte de cualquiera que quiera tener una teoría de la experiencia perceptiva satisfactoria, que es decir, qué es lo común si es que hay algo común con la experiencia perceptiva de los animales humanos. Y de ahí más luego llegaremos a conclusiones. Bueno, primero, digamos algo de cómo estoy entendiendo el conceptualismo en esta presentación. En general el conceptualismo es asociado a la obra de McDowell y Brewer, o sea, en general si uno ve las críticas o los textos en donde canónicamente se aborda la posición, se la asocia a estos dos filósofos. Yo creo que en general deberíamos aislar un núcleo quizás que compete a todas aquellas posiciones que podamos categorizar como conceptualistas, en donde se desligue ese núcleo de compromisos ulteriores que puedan haber asumido McDowell o Brewer. En general me parece que cuando se ataca la posición se la ataca en el marco de estos dos pensadores, de las posiciones de estos dos pensadores, y eso involucra quizás de lo del conceptualista tener una posición a veces desfavorable, porque bueno, como ya sabemos, hay cosas sumamente discutibles en la filosofía de McDowell y en la de Brewer. Y a mi gusto querría dejar con toda la posibilidad abierta de defender el conceptualismo sin comprometerme con estas tesis que ahora voy a pasar a mencionar. Entonces me gustaría distinguir entre el conceptualismo como una respuesta meramente a la pregunta de qué tipo de contenido posee nuestra experiencia perceptiva, cuya respuesta obviamente sería que es de tipo conceptual, y el conceptualismo como una posición que adopta tesis ulteriores o caracterizaciones, digamos, un poco más demandantes de qué se va a entender por experiencia perceptiva. Por ejemplo, creer que no son estados de creencia, de juicio, etc. A falta de mejores nombres le puse al núcleo duro, o a las tesis que ahora voy a anunciar que creo que constituyen este núcleo, conceptualismo moderado, y a la caracterización quizás más demandante o que involucra compromisos adicionales, conceptualismo clásico o la interpretación clásica, el target clásico de la discusión que son las filosofías de McDowell y Brewer. Entonces, ¿qué creo que es lo definitorio para que alguien pueda ser tenido como un conceptualista? Básicamente que se comprometa con dos cosas. Por un lado que las experiencias perceptivas poseen propiedades semánticamente valables, que hay algo así como contenidos representacionales, y por el otro que crea que estos contenidos son conceptuales. Son dos compromisos mínimos. Por supuesto va a haber una precondición que es que crea que hay algo así como experiencias perceptivas. Un eliminativista duro incluso imputaría esa precondición básica, que yo acá ni siquiera enuncié porque me parecía bastante evidente. Entonces me parece que si tomamos en cuenta estos dos compromisos para delimitar un núcleo de tesis, para llamarle a alguien un conceptualista, creo que podríamos abrir el paraguas o delimitar una familia un poco más amplia de posiciones que podríamos categorizar de esa manera. En general, uno podría pensar que cualquier concepción doxástica de la experiencia es, ipso facto, una posición conceptualista en algún punto. Si tener una experiencia perceptiva es tener algún tipo de creencia particular, y en general creemos que los contenidos de las creencias son de naturaleza conceptual, básicamente estaríamos diciendo que las propiedades representacionales de la experiencia son de naturaleza conceptual. En el caso de Celas particular, en el marco de este workshop, creo que la situación es un poco compleja hermenópticamente a partir de una serie de textos de McDowell, en donde McDowell va reformulando cómo él comprende la posición de Celas. En un primer lugar, Celas está del lado de Davidson, y cree que las experiencias no tienen contenidos representacionales. Para las conferencias del 98, Celas ya es una especie de conceptualista, en donde lo que se le va a criticar es la idea de que haya algo más que contenidos conceptuales en la experiencia, o la idea de que haya un trasfondo trascendental jugando algún rol en el proyecto de ciencia y metafísica. Y después, si uno ve, ya después de 2007-2008, cuando McDowell hace el cambio a la posición más kantiana de los contenidos intuicionales, Celas aparece ahora como, muy paradójicamente, la propia posición que McDowell había defendido en mente inmunda. Porque ahora Celas va a ser el que defienda que los contenidos son de naturaleza proposicional, y él va a decir, no, no son de naturaleza proposicional, son de naturaleza intuicional. Entonces hay una vasta bibliografía en donde, de alguna u otra manera, Celas aparece y desaparece del rango de las posiciones conceptualistas. Yo creo que el hecho de que Celas hable de enunciados, o claims, traduzcámoslo como quieran, proposicionales en el empirismo y la filosofía de la mente, es suficiente para, de alguna manera, introducirlo en la familia. Pero me gustaría que también tengamos en perspectiva que otras posiciones pueden pertenecer al espectro de posiciones conceptualistas, y que en general esto a su vez nos permite ver la vigencia o la relevancia de argumentos no conceptualistas, no solo contra McDowell o Brewer, sino a su vez contra todas estas otras posiciones. Ahora, dije poco y nada, o nada, mejor dicho, de qué es, que algo sea un contenido de naturaleza conceptual. Entonces, en una primera aproximación, creo que podemos aludir a la noción o concepción pleonástica de Birn, que sostendría básicamente que un contenido desconceptual sí, solo sí es el tipo de contenido que poseen los estados de creencia. Es como una primera aproximación. Después, cuando veamos más adelante algo del argumento no conceptualista, voy a decir algo un poco más definido, de qué voy a entender de esa manera. Entonces, en este paraguas de posiciones, que, digamos, individuamos a partir del núcleo duro, este paraguas de posiciones se ve sujeto a la siguiente objeción por parte de los no conceptualistas. Primero, digamos algo de qué se va a entender por no conceptualismo y por contenido no conceptual. En general, a los fines de este trabajo, lo que Bermúdez llama a veces una concepción contrastiva de contenido no conceptual, es suficiente. En este caso, más allá de decir que los contenidos de la experiencia son de tipo no conceptual, lo que decimos es que conforman un tipo de representación sui generis distinto al tipo de representación al que pertenecen los contenidos de las actitudes posicionales. Básicamente, negamos el criterio de conceptualidad que introduce Birn en su concepción plonástica. Con esta noción mínima de contenido no conceptual, ya podemos hacer casi todo lo que tenemos que hacer en este trabajo, en lo que voy a hacer ahora. Entonces, para ver la relevancia del argumento de la percepción animal, que no es, digamoslo así, abordado con la exhaustividad o con la recurrencia de vida, como han sido el argumento de la riqueza informacional, el de la experiencia perceptiva, el de la finesa de grano, traigo una cita de Peacock, a mi juicio muy curiosa, en donde Peacock dice lo siguiente, el contenido no conceptual ha sido reclutado para muchos propósitos, dice, desde mi punto de vista, la razón más fundamental, aquella en la que deben descansar las otras razones y el conceptualista presiona fuerte, ya es en la necesidad de escribir correctamente la superposición entre la percepción humana y la de algunos animales no lingüísticos. Entonces ya Peacock en esta expresión muestra que, a su juicio, siendo él uno de los defensores fundamentales del no conceptualismo, está valorando el argumento o el fenómeno de la percepción animal como una razón fundamental para rechazar el conceptualismo y adoptar la posición no conceptualista. Ahora, con vistas en esto, y presentada ya la relevancia del argumento a la hora de mensurar la aceptación o no del conceptualismo y de su variante no conceptualista, presentemos el argumento, veamos cómo funciona el argumento. A mi juicio el argumento tiene dos partes. En una primera parte se intenta mostrar que los animales no humanos tienen experiencias con contenido no conceptual, y una segunda parte en donde se intenta inferir de eso que nuestras experiencias también tienen contenido no conceptual. En la primera parte, muy rápidamente lo que se hace es, primero, afirmar que los animales no humanos tienen experiencias con contenido representacional, que no son autómatas, zombies o cualquiera de estas categorías en donde lo que hay del otro lado es algo así como una serie de mecanismos complejos que no tienen nada que podamos llamar una mente. Y en la segunda premisa, lo que se demuestra a su vez es que estos animales carecen de capacidades conceptuales. Estas dos premisas le permiten al no conceptualista inferir que tienen experiencias con contenido no conceptual. Respecto de la primera premisa, en general lo que se dice es que hay un apoyo intuitivo de que los animales no humanos tengan experiencias con contenido. Pico usualmente presenta este ejemplo de que si uno se encuentra frente a una superficie, podría decir que así como uno se representa a una superficie a cierta distancia, con cierta orientación y con cierto color, el animal no humano que se encuentra frente a la misma también lo hará de ese modo. En el sentido en que nos resulta intuitivo creer que ambos nos estamos representando de cierta manera la superficie que tenemos enfrente. Y también hay un paradigma en biología del comportamiento, en psicología comparada, que es el de la violación de la expectativa, que intenta mostrar que los animales no humanos tienen algo así como mentes, a partir de una serie de conductas de sorpresa, que bueno, nada, por cuestiones de tiempo no me voy a meter ahora, pero si quieren luego lo puedo extender un poco cuando lleguemos a la parte de preguntas y respuestas. En lo que completa la segunda premisa, que es quizás la más candente en algún sentido para ciertas personas, lo que se intenta mostrar es que esto es una cuestión compartida por no conceptualistas y conceptualistas, es que hay ciertas tareas psicológicas o epistémicas que son condición necesaria para la posesión de conceptos que no pueden realizar los animales no humanos. En general hay dos nociones de capacidades conceptuales y criterios respectivos en juego en el debate. Una es la de Evans y el requisito de generalidad, y la otra es la idea de McDowell de las capacidades conceptuales como aquello que está a la base de la evaluación racional. Para no meterme en el laberíntico espacio que constituye la discusión de si el requisito de generalidad puede o no ser satisfecho por animales no humanos y cómo hay que interpretarlo, si admito o no restricciones categoriales, etc. Yo preferí presentar muy rápidamente la concepción de McDowell, que me parece que a su vez le permite en lo conceptualista decir que esta premisa tiene que aceptarle al conceptualista, que es parte de su propia posición, y que por lo tanto no podría imputarla en el argumento. ¿Qué cree McDowell al respecto de las capacidades conceptuales? ¿Por qué cree que los animales no humanos no las poseen? Básicamente porque él, digamos, liga de manera estrecha el hecho de que alguien tenga capacidades conceptuales a dos cosas. Uno, a que pueda realizar tareas de evaluación racional, y dos, a que tenga capacidades lingüísticas. En cierta medida, la primera relación se debe a que la evaluación racional depende de que haya relaciones semánticas determinadas por la estructura de un contenido particular, que son las que a su vez permitirían luego hacer evaluaciones racionales. Y la segunda relación entre capacidades conceptuales y capacidades lingüísticas se debe a que las capacidades lingüísticas serían el medio, o aquello que habilita a tener representaciones estructuradas de la manera deseada para luego poder realizar evaluaciones racionales. Esto es todo muy rápido, después si quieren podemos ver más detalle en las preguntas. Vamos ahora a la segunda parte del argumento que es la que a mí más me interesa. Establecimos ya que los animales no humanos tienen experiencias con contenido no conceptual. ¿Cómo pasamos de ahí a que nosotros somos los que tenemos experiencias con contenido no conceptual? A mi juicio en el medio hay algo así como lo que podemos llamar una premisa puente, que es decir que el contenido de la experiencia perceptiva de los animales no humanos es de la misma naturaleza o del mismo tipo que el contenido de la de los animales humanos. Ahora, por supuesto, esta premisa es todo lo que tiene que justificar en lo conceptualista para que el argumento funcione. Hay dos líneas de argumentación en favor de esta premisa, una parte más bien de cuestiones ligadas a la intuición y otra parte de propiedades estructurales de los órganos y zonas cerebrales que, digamos, producen o se encargan de la percepción. Del lado de la intuición, Peacock introduce esta idea de que hay dos líneas de pensamiento acerca de la percepción animal. Una línea dura y una línea blanda. La línea blanda es básicamente la negación de la línea dura y la línea dura lo que dice es que ninguno de los estados perceptivos conscientes con contenido representacional que son disfrutados por los humanos adultos puede ser disfrutado por los animales no lingüísticos sin concepto o con capacidades conceptuales solo mínimas. Si nosotros estamos frente a una superficie que nos representamos a cierta distancia de cierta manera con cierto color y llamamos a eso el contenido de nuestra experiencia perceptiva la línea dura implicaría que el animal humano no puede representarse en superficie exactamente de la misma manera. No, no puede tener el estado representacional consciente, perceptivo exactamente idéntico al nuestro en algún sentido. Ahora, lo que dice Peacock es que la línea blanda es en algún punto intuitiva digamos la línea dura parece ir muy lejos parece querer llevarnos en contra de la idea de que los animales sí pueden tener experiencias como las nuestras y que sí puedan tenerlo es en algún punto intuitivo y nos dice que el no conceptualismo puede presentarse como una elaboración de la línea blanda y que la línea blanda apoyaría de alguna manera la premisa puente en función de que esta digamos resulta intuitiva adoptar la premisa es intuitivo en algún punto ahora la línea dura por oposición dice que es contraintuitiva y a su vez de esto digamos intenta derivar una objeción o una desacreditación del conceptualismo en virtud de que dice que el conceptualismo es de alguna manera una versión de la línea dura si recuerdan digamos la oposición conceptualista dice que nuestro contenido de experiencia perceptiva de tipo no conceptual y a su vez dice que los animales no humanos no tienen concepto por consecuencia diríamos no pueden estar en el mismo tipo de experiencias perceptivas que nosotros porque no pueden tener estados con contenido conceptual ¿no? entonces el conceptualismo en consecuencia dice Peacock es intuitivamente inaceptable ahora en lo que respecta a la segunda línea de argumentación que va del lado de cuestiones más ligadas a órganos o estructuras cerebrales si se quiere Schmidt retoma algunos enunciados que hace Peacock muy escasos ella misma también digamos los presenta quizás de un modo un tanto tendencioso diciendo que el hecho de que haya estructuras cerebrales orgánicas dedicadas a la percepción a la experiencia perceptiva particularmente que sean similares en lo que en lo que respecta a las que son animales humanos y no humanos es en algún sentido tomado como evidencia de que los estados perceptivos que esas estructuras producen a su vez van a ser similares y similar acá es llevado al punto tal de querer de allí mostrar que son estados con el mismo tipo de contenido la similaridad se lleva hasta ese punto por supuesto esto se introduce más que nada para mostrar que digamos el no conceptualista solo argumenta a priori y que hay algo así como métodos empíricos que nos permiten mostrar la validez del no conceptualismo por cierto que es un tanto tendencioso como intenta introducir el argumento porque en lo que respecta al argumento dice solo lo que aparece en pantalla y más bien lo que intenta mostrar es que el no conceptualismo está digamos mejor posicionado en el marco del modo en que las ciencias pertinentes describen cómo funcionan los organismos en contraposición al conceptualismo ahora lo que voy a intentar hacer muy rápido es mostrar que el argumento falla lo primero que nos podemos hacer lo primero que podemos hacer para preguntarnos si funciona el argumento intuitivo es preguntarnos cuál es la intuición que está de fondo del argumento yo acá presento algunas opciones y creo que ninguna de ellas funciona en primer lugar podríamos creer que la intuición detrás de la argumentación es que los animales humanos y no humanos tienen experiencias perceptivas que es intuitivo asignarle a ambos experiencias perceptivas a mi juicio eso sería insuficiente para poder digamos justificar la idea de que tenemos el mismo tipo de contenido porque uno podría decir muy bien los animales no humanos tienen experiencias perceptivas pero no tienen contenido a lo sumo tendrán experiencias perceptivas en el sentido de que hay algo así como estados conscientes con propiedades fenoménicas pero no con propiedades representacionales en segundo lugar podría haber una intuición que dijese algo así como que tanto nosotros como los animales no humanos tenemos experiencias con contenidos representacionales y de nuevo creo que esto fallaría para apoyar la premisa puente en virtud de que uno podría digamos hacer uso de otras nociones de contenido para digamos dar cuenta de qué tipo de contenido tienen los animales no humanos uno podría decir bueno el animal no humano tiene contenidos racelianos o lo que fuere mientras que nosotros tenemos contenidos conceptuales nada de esto nos lleva a inferir que tenemos el mismo tipo de contenido y luego hay una tercera opción que no es que es insuficiente sino que a mi juicio es ilegítima que es directamente creer que lo intuitivo es asignarle a ambas experiencias el mismo tipo de contenido entonces en lo que respecta a esta alternativa creo que al implicar la negación de otras opciones teóricas acerca de la relación comparativa entre las experiencias perceptivas de los animales humanos y la de los animales no humanos la intuición implica dos cosas que digamos la minan o la desacreditan por un lado constituiría un posicionamiento acerca del tipo de propiedades representacionales de nuestra experiencia perceptiva y en particular implicaría la negación de la posición conceptualista y vamos a asignar intuitivamente el mismo tipo de contenido y el conceptualista niega esto la intuición se presenta como una negación directa esto va a ser relevante para lo que voy a decir a continuación ahora si esto es así no queda muy claro cómo es que esto justifica al no conceptualista en lugar de meramente constituir una nueva anunciación de la tesis no conceptualista bajo el carácter de una intuición ¿no? cómo es que esto apoya de alguna manera la premisa en lugar de meramente reintroducir al no conceptualismo como válido ahora intuitivamente y en segundo lugar esto mostraría que a diferencia de lo que cree Peacock la intuición que está detrás de la argumentación no es en algún sentido pre-teórica después de todo estamos hablando no sólo de propiedades representacionales sino de tipos representacionales lo cual involucra una sofisticación muy grande por lo cual digamos en algún sentido la intuición no ofrecería un apoyo externo a la posición no conceptualista sino que sólo sería inteligible dentro del marco del no conceptualista formulada dentro del marco no conceptualista denunciada de este lugar en consecuencia creo que esta estrategia es en algún sentido ineficaz e enfrenta un dilema o bien descansa en una intuición insuficiente para garantizar la conclusión y entonces un non sequitur o bien digamos es una invocación ilegítima que constituiría en última instancia una petición de principio estoy yendo muy rápido pero hay mucho que decir perdón ¿qué hacemos con las propiedades estructurales? ¿eso nos permite inferir que tenemos el mismo tipo de contenido? en primer lugar lo que yo me pregunto es ¿cómo es el argumento? digamos de nuevo lo único que hay es que ese párrafo pico da dos líneas no queda muy claro cómo es que esto funcionaría entonces mi manera de entenderlo es como si fuese algo así como un condicional ¿no? una condición suficiente tenemos una primera premisa en donde se presenta esta idea de que hay una similaridad estructural la conclusión a la que queremos llegar es que hay el mismo tipo de contenido y la premisa que hay en el medio para pasar de la primera a la conclusión es que si se dan esas condiciones de similaridad estructural entonces digamos los respectivos animales tienen el mismo tipo de contenido ¿no? es una condición suficiente si se da esta propiedad estructural entonces se da tal cosa respecto de los contenidos ahora por supuesto esto ya nos mueve nos desplaza un poco del modo tradicional de entender el conceptualismo y en lo conceptualismo nos pone en el marco de una comprensión empírica de las respectivas posiciones entonces por un lado interpretada como una hipótesis empírica la posición conceptualista mantendría que los sistemas perceptivos encargados de producir la experiencia perceptiva tienen la función de producir representaciones conceptuales tengamos primero eso en mente y vamos a decir que el contenido de la experiencia perceptiva es conceptual y lo vamos a interpretar de manera empírica la posición lo que tendríamos como consecuencia es esto que acabo de decir los sistemas van a producir representaciones conceptuales entonces nos preguntamos de lo del conceptualista ¿cuáles son las estructuras relevantes? bueno a mi juicio la individuación funcional que los conceptualistas emplearían en la determinación de las estructuras subyacentes a la experiencia perceptiva implicaría ipso facto que estas incluyen estructuras que no se encuentran presentes en los animales no humanos ¿por qué digo esto? o bueno si se encuentran presentes no tienen la misma función ¿por qué digo esto? bueno el argumento parte de comprometerse también con que los animales no humanos no tienen conceptos y a su vez ahora nos ponen un marco de interpretación empírica de la discusión ahora si eso es así digamos así como la experiencia perceptiva tiene estructuras subyacentes responsables uno diría las capacidades conceptuales también tiene que haber algo en nosotros que se encargue de digamos producir instancie la relación que querramos introducir aquí las capacidades conceptuales y esa estructura diríamos ya que los animales no humanos no tienen conceptos o bien no se encuentran en estos animales o bien no están ejerciendo la función de producir representaciones conceptuales pero son justamente esas estructuras las que el conceptualista debería incluir en el modo en que individua las estructuras relevantes que subyacen a los sistemas perceptivos entonces ya empezamos a ver que el argumento tiene algo muy raro ahora ¿cómo podría funcionar esto de que hay estructuras subyacentes que digamos competen a lo que en lo conceptualista llama estructuras perceptivas que por supuesto serían insuficientes para el conceptualista y estructuras conceptuales hay una gama bastante amplia aquí de líneas de investigación está la hipótesis del ruso neuronal el empirismo de conceptos y el fenómeno de la penetrabilidad cognitiva cada una de estas alternativas nos permitiría de alguna manera dar cuenta de qué significa que haya digamos zonas encargadas de capacidades conceptuales que jueguen un rol en la producción de los contenidos de experiencia perceptiva a mi modo de verlo la más prometedora es la de la penetrabilidad cognitiva ahora por desgracia por cuestiones de tiempo no me puedo meter pero a mí me interesa mucho esto así que si después quieren discutir algo acerca de esto me gustaría mucho hacerlo ¿por qué creo esto? bueno muy rápido porque básicamente el empirismo de conceptos iría a contrapelo decir que los animales no humanos no tienen conceptos si las estructuras perceptivas son similares y están en ambos casos siendo las que subyacen en las capacidades conceptuales uno más bien lo que diría es que los animales no humanos tienen conceptos y la hipótesis del ruso neuronal tiene algunas otras complicaciones que ahora no puedo no puedo presentar pero sí me gusta bastante la idea de creer que algo así como un rol etiológico de zonas dedicadas a capacidades conceptuales en la producción de los contenidos perceptivos ¿no? una tesis de penetrabilidad en algún sentido o de efecto top down si queremos decirlo de esa manera entonces la individuación funcional que sustentaría la estrategia en lo conceptualista ya supone la negación de la tesis conceptualista en tanto implica que las estructuras dedicadas a la experiencia perceptiva son las mismas que aquellas que los animales que carecen de capacidades conceptuales pero desde el punto de vista de la posición conceptualista las estructuras en cuestión no son suficientes en ningún sentido para que nosotros tengamos experiencias perceptivas ya que como dije de manera crucial aquellas dedicadas a las capacidades conceptuales serían consideradas como parte de aquellas que podemos llamar estructuras dedicadas a la percepción entonces si esto es así digamos pareciera ser que el no conceptualista tiene que hacer algo más tiene que mostrarnos por qué es que esta hipótesis que constituiría la posición conceptualista leída a lo empírica no es el caso digamos todavía no podría creer que una conceptualista lo único que quiso hacer es digamos apuntar a la ciencia relevante y deferir es decir bueno la psicología comparativa y la neurociencia están haciendo este tipo de individuaciones y yo digamos me apego únicamente a eso pero parece un poco digamos un movimiento ilegítimo en varios sentidos hacer eso porque primero no está muy claro que el conceptualista tenga que comprometerse con modelos cognitivos de las capacidades psicológicas no está muy claro eso por qué las estructuras deberían ser relevantes para el conceptualista es una primera cuestión a tener en cuenta quizás modelos psicológicos dinámicos o que hagan uso de herramientas matemáticas podrían ser suficientes para el conceptualista para ofrecer una interpretación científica de la percepción sin que eso lo lleve a introducir estas cuestiones que dije antes por el otro lado ni siquiera está muy claro del lado de los modelos cognitivos más clásicos si hay o no algo así como los fenómenos que mencioné antes el empirismo de conceptos o sea que los vehículos de la percepción y de los conceptos sean lo mismo penetrabilidad cognitiva etcétera no hay un consenso robusto como para que el concepto te diga mira lo que hacen ahí digamos tu posición falla por eso porque lo que vemos del lado de las ciencias cognitivas es que hay una enorme cantidad de interpretaciones de qué es lo relevante qué es lo que subyace a la experiencia perceptiva y a su vez digamos hay una cuestión de en mi juicio un doble estándar creer que el conceptualista debe verse sujeto a una serie de objeciones en virtud de ser interpretado como una posición empírica pero no querer que a su vez propositivamente avance su posición como una hipótesis en la que diga bueno está bien quizás falta evidencia tenemos que ir a ver si esto es así o no pero por lo menos hasta que empiece la investigación aceptame la ex hipótesis hasta que veamos digamos si encontramos algún resultado yo creo que de hecho los resultados están por esto que dije antes hay varias investigaciones que podrían ir en esa dirección entonces funciona el argumento a mi juicio no porque por un lado la apelación a la intuición es insuficiente o ilegítima y la apelación a estructuras es en cuanto menos una cuestión idiosincrática que supone ya en la individuación funcional una negación de la tesis conceptualista por lo tanto el argumento falla ahora así todo queda algo que hacer Alejandro ya estás en tu tiempo así que lo que siga le doy el pie rápido con esto al comentario que creo que van a ir por acá así que lo menciono para que quede sobre la mesa y el comentario ponte mejor si hacemos esto todavía queda decir algo acerca de una intuición quizás más básica y que todos aceptaríamos que es que las experiencias perceptivas de los animales no humanos poseen algo en común con las nuestras digamos esta sería una especie de intuición a mitad de camino entre decir que tienen experiencias y decir que poseen contenidos representacionales ¿por qué digo a mitad de camino? porque no nos compromete ipso facto con decir que tienen contenidos representacionales ahora a mi modo de verlo el conceptualista podría responder a el desafío que introduciría esta intuición de especificar lo común empleando de alguna manera digamos el aparato teórico o conceptual que le ofrecen distintas nociones de contenido no conceptual elaboradas por parte de los no conceptualistas en algún sentido el conceptualista no tiene por qué decir que para los animales no humanos uno digamos no puede hacer uso de estas nociones entonces tenemos toda una serie de concepciones acerca del contenido que podría aplicar a la experiencia de los animales no humanos y decir que lo compartido a ambas es en algún sentido el hecho de que son experiencias con contenido que ambas tienen en algún sentido un modo en que representan el entorno ¿no? a ver esto muy rápido para ver qué va espero que ya lo dije todo bueno dejo acá para para no ir más lejos conclusiones muy rápidas el argumento fascia a pesar de que tradicionalmente no ha sido presentado de esa forma el conceptualismo puede concebirse como una hipótesis empírica el desafío de especificar lo común no implica abandonar la posición conceptualista y el conceptualista puede hacer uso del aparato conceptual que ofrecen los no conceptualistas para dar cuenta de la experiencia de los animales no humanos bueno rapidísimo perdón había mucho que decir y quedó gracias muchísimas gracias Alejandro por la presentación a ver si podés dejar de compartir ahí está gracias bueno y ahora vamos a la discusión a cargo de Laura y Sofía adelante bueno empiezo yo buenos días a todos gracias Alejandro por el trabajo nos gustó muchísimo siempre decimos lo mismo yo lo repito porque me enseñaron estas discusiones son siempre muy densas y engorrosas entonces ya que un trabajo pueda expresarlas claramente ordenadamente ya es como 90 puntos a favor y el trabajo además de que la argumentación o sea además de la de expresar muy claramente la discusión tiene una argumentación que que nos gustó mucho el punto de que nuestro comentario no va a apuntar perdón soy mucho ruido no va a apuntar a criticar el argumento de hecho hemos decidido casi compararlo por completo y nuestro comentario va a apuntar más como quizás a mostrar algunas piedras que podríamos encontrar en el camino de seguir este proyecto de tratar de conciliar una posición conceptualista con la defensa de esta intuición que está atrás del argumento de la percepción animal hicimos un handout con muy poco esfuerzo estético pero creo que va a servir un poco lo voy a compartir espérame dos segundos que tengo 90 pestañas abiertas ahí está ahí se ve bien si pudieras agrandar un poquito sería genial ahí ahí va bien bueno empiezo entonces como decía el comentario va a estar centrado en esta interpretación en esta crítica al argumento de la percepción el argumento de la percepción animal y la interpretación que da Alejandro retomo solo para ser más ordenada en qué consistía este argumento de la percepción animal que era este argumento que dice que las experiencias perceptivas de ciertos animales no humanos comparten el contenido no conceptual con las experiencias perceptivas de los animales humanos y la objeción que hace Alejandro apunta a decir que por todas las razones que dio recién en el trabajo que en realidad el argumento debería ser interpretado en base a la intuición de que hay algo compartido en estas experiencias de animales no humanos y humanos que es el tener contenido esto quiere decir que las experiencias no son idénticas sino que tienen al menos una parte compartida que tiene que ver con esto en común que implica el contenido representacional acá está la versión escrita que implica un contenido representacional independientemente de si este contenido es conceptual o no conceptual entonces la versión de Alejandro la podríamos expresar como las experiencias perceptivas de ciertos animales no humanos comparten el tener contenido representacional no así el tipo de contenido sea conceptual o no conceptual con las experiencias perceptivas de los animales no humanos la virtud que tiene esta interpretación diríamos de la intuición que está atrás del argumento es justamente que nos permite conciliar una posición conceptualista acerca de las experiencias perceptuales con la defensa o manteniendo esta intuición que mencionamos recién lo que vamos a hacer en este comentario como decía recién es señalar algunas dificultades que encontramos en defender esta estrategia de conciliación que son dificultades quizás más a futuro no tanto a presente pero bueno las veremos la primera observación en realidad todas las observaciones están dirigidas particularmente a cómo debemos entender esta noción de contenido representacional que está implicada en esta nueva interpretación que da Alejandro sobre la intuición de lo compartido y lo primero que observamos es que la noción de contenido representacional al menos tal como está presentada en este trabajo resulta muy laxa y poco demandante y qué significa esto significa que al menos como está presentada la noción de contenido representacional nos dice que refiere al hecho de que en la experiencia perceptiva tanto nosotros como los animales humanos no humanos nos representamos perceptivamente el mundo a través de alguna modalidad sensorial y no no hay mucho más acerca de qué significa eso y en principio esto nos llevaría a pensar que si bien esta noción de contenido representacional es compartida por los animales no humanos que nos interesa explicar y los humanos también puede ser compartida por otra numerosa cantidad de animales y quizás de organismos más básicos y quizás dispositivos artificiales o un sinfín de otras entidades les digamos que no son precisamente lo que queremos explicar o a los que nos queremos referir cuando intentamos captar la intuición acerca de lo compartido entre animales no humanos y no humanos en consecuencia lo que queríamos señalar en primer lugar es que tener una noción de contenido representacional quizás muy laxa lo que hace es diluir esta diferencia que hay entre un subgrupo le digamos de animales no humanos que son aquellos animales no humanos complejos que queremos explicar y de los cuales decimos que comparten experiencia perceptual con nosotros y otro tipo de organismos o animales más básicos y al diluir esta diferencia entre este subgrupo de animales y otro tipo de organismos de entidades lo que hacemos es volver un poco digamos trivial la intuición que pretendemos defender porque en principio nosotros no querríamos defender que hay algo común en la percepción de todos los seres que tienen algún tipo de experiencia perceptiva sino de este grupo particular de animales que tienen características específicas que nos hacen querer marcar digamos este plano común entonces nuestra primera conclusión digamos es que en principio necesitamos al menos especificar un poco más esta noción de contenido representacional justamente para darle volver a la intuición o sea poder definir bien cuál es el grupo de animales del subconjunto de animales que queremos explicar y darle más fuerza a la intuición que queremos defender Lau ¿Querés seguir? Dale Estaba pensando mientras le escuchaba a Sofi que como Alejandro tuvo que comprimir mucho la parte final faltaron algunas cositas que quizás ayuden a cerrar mejor el comentario déjenme que las añada básicamente lo que Alejandro propone en esa última parte del trabajo en la que nosotros queremos centrarnos es que lo que nos dice es bueno me voy a tomar en serio una intuición quizás más más básica más laxa que aquella que acepta el no conceptualista pero que es como una heredera menos demandante la del no conceptualista me voy a tomar en serio la intuición de que nosotros los animales humanos compartimos algo a nivel de la experiencia perceptual con los animales no humanos pero también nos aclara que nos está pensando en todos los animales no humanos nos dice que compartimos algo con un subgrupo que es lo que estaba diciendo Sofi compartimos algo con un subgrupo específico y dentro de ese subgrupo pone primates y algunos animales domésticos menciona perros gatos etcétera ¿por qué separa este subgrupo? bueno según él mismo nos dice porque si quisiéramos decir que compartimos algo la experiencia perceptiva de los animales humanos compartir algo con la totalidad de los animales no humanos entonces la intuición sería más difícil de defender y sería más difícil de defender porque hay una enorme cantidad de especies con órganos sensoriales distintos viviendo en entornos ecológicos muy distintos y agregamos nosotras mostrando comportamientos muy distintos y capacidades cognitivas muy distintas entonces él mismo en el trabajo se circunscribe a defender una intuición acotada que sería la de que los animales humanos compartimos a nivel perceptivo algo que hay que especificar con solo este subgrupo de primates perros y gatos lo que nosotros vamos a llamar para simplificar el subgrupo de los animales superiores pongo comillas porque esto es un problema o animales vecinos o animales cercanos como Carras entonces nuestro primer punto como señalaba Sofi es decir pero lo que compartimos la respuesta que él nos da a la pregunta bueno ¿qué compartimos? es compartimos el hecho de que ellos y nosotros aunque no tengamos contenidos del mismo tipo tenemos en todos los casos contenidos representacionales esto es contenidos evaluables en términos de corrección y corrección y a nosotros nos parece que esta noción es muy laxa porque en sentido estricto hay una enorme cantidad de biografía al respecto uno podría considerar que este criterio el de tener contenidos informacionales perceptuales que uno adquiere vía órganos sensoriales que guían la conducta del animal de algún modo y luego pueden ser evaluables aunque sea desde el punto de vista de un observador externo como correctos y incorrectos es algo que puede ser satisfecho por una enorme cantidad de animales no solo por los primates no solo por los perros no solo por los gatos sino por las hormiguitas por las abejas bueno en el comentario damos ejemplos y quizás también por las plantas como decía Sophie quizás también por algunos dispositivos no biológicos pero entonces hasta acá lo único que hemos hecho es pedirle a Alejandro mayores precisiones con respecto a qué es lo que compartimos con este subgrupo de animales lo único que estamos diciendo es nos tiene que decir algo más que se trata de un contenido representacional evaluable en términos de corrección o incorrección para darnos una noción más robusta de lo común que permita mostrar que compartimos solo con los primates perros y gatos y no con el resto de los animales plantas etc lo que yo querría señalar muy rápidamente para cerrar es que creemos que cuando alguien como Alejandro que parece ser un conceptualista comprometido con que nuestros contenidos perceptuales son conceptuales y los animales no cuando alguien así vaya a tratar de darnos esa noción de contenido más robusta va a enfrentar algunas dificultades que queremos anticipar y que no creemos que sean insalvables pero que es interesante tener en cuenta por un lado creemos que Alejandro tiene dos estrategias Alejandro como conceptualista que diga no él personalmente una estrategia posible es insistir en que los contenidos de la percepción de los primates los perros los gatos en tanto tienen que ser no conceptuales porque él cree que son en ese sentido diferentes de los nuestros que son conceptuales van a ser contenidos que en todos los puntos relevantes que hacen de un contenido de la percepción un contenido conceptual los contenidos de la percepción animal van a ser diferentes y entonces por ejemplo si nosotros decimos que el contenido un contenido conceptual es un contenido proposicional que representa ciertos objetos como teniendo ciertas propiedades la respuesta de Alejandro tendría que ser bueno no los contenidos de la percepción de los animales no representan objetos conteniendo ciertas propiedades sino meros rasgos allá afuera en el entorno o representan veras a ford en cinco posibilidades de acción que la criatura detecta etcétera y si nosotros decimos que un contenido conceptual es un contenido compuesto de partes más pequeñas de unidades representacionales mínimas que se recombinan entonces Alejandro nos tendría que decir bueno no los contenidos de la percepción animal no son así son contenidos boalistas que no se descomponen etcétera y si nosotros decimos que un contenido conceptual es un contenido que se articula inferencialmente con otros contenidos entonces Alejandro tendría que decir que en el caso de los animales eso no pasa los contenidos de la percepción animal no se articulan inferencialmente en todo caso pueden articularse asociativamente causalmente o de alguna otra forma con los otros estados mentales del animal pero no inferencialmente esto esta estrategia de seguir deslindando nítidamente y atribuyendo un conjunto de rasgos a los contenidos conceptuales de la percepción humana y uno totalmente distinto a los de la percepción animal tiene dos dificultades por un lado tiene dificultades empíricas porque entra en conflicto con alguna evidencia empírica reciente de que justo los animales que él ha seleccionado parecen tener algunos rasgos en común en su comportarse de modos que sugieren que sus conductas están guiadas por contenidos que tienen rasgos en común con los contenidos conceptuales hay evidencia por ejemplo en los trabajos de Chiri Seifar que sugieren que los primates sí por ejemplo individualizan a otros miembros de su grupo y pueden atribuir distintas propiedades sociales o rasgos sociales lo cual nos llevaría a poner en duda que sólo detectan acordes y rasgos parece que más bien tienen contenidos proposicionales hay mucha evidencia que no vamos a mencionar por cuestiones de tiempo sobre capacidades de razonamiento o inferencia entre imates y perros los más conocidos son los razonamientos las inferencias por exclusión que mencionó también en su charla de ayer entonces tenemos esta evidencia no es imposible dar una explicación en términos de contenidos muy distintos de los conceptuales en términos de contenidos de aformes o de rasgos localizados en el entorno pero hay que hacerlo pero hay un problema creemos todavía más importante que acá llamamos la dificultad conceptual que es que si uno sigue este camino y da una noción de contenido no conceptual para caracterizar la percepción animal tan mítidamente distinta de la de contenido conceptual que caracteriza la percepción humana entonces parece que perdemos otra vez lo que teníamos que ganar que era una explicación de que una inspiración robusta de que eran lo que tenían en común los contenidos de la percepción humana con los contenidos de la percepción animal a lo sumo lo máximo que vamos a poder decir es bueno lo que dijo Alejandro son contenidos representacionales pero como argumentamos antes esto es demasiado lapso y nos deja a nivel de lo que tenemos en común con muchísimas criaturas y no solo con el subgrupo que él especificó cuál es la otra salida que creo yo vamos a ver que va a ser la que Alejandro le va a gustar más la otra salida que tiene el conceptualista es conceder que los contenidos que tenemos que atribuir a la percepción de estos animales superiores es un grupo que él ha identificado tienen rasgos en común con los contenidos conceptuales de la percepción humana entonces el conceptualista como Alejandro puede decir bueno si es cierto los contenidos de la percepción animal si representan permite representar objetos como teniendo ciertas propiedades si se descomponen en unidades representacionales mínimas que se pueden recombinar si se articulan inferencialmente con otros estados mentales del animal y eso para explicar ciertos comportamientos y capacidades etcétera el problema es que cuando uno hace esto entonces parece que los contenidos de la percepción animal empiezan a satisfacer muchos de los requerimientos que el mismo filósofo conceptualista suele considerar requerimientos claves para considerar un contenido como conceptual y esto me parece que es importante porque aunque a veces los conceptualistas no son tan explícitos al respecto ellos tienden a aceptar que los contenidos conceptuales son proposicionales que están articulados inferencialmente que son composicionales y se recombinan etcétera entonces lo que estamos encontrando acá es que los contenidos de la percepción animal tal como los estamos especificando empiezan a hacer muchos rasgos o a presentar muchos rasgos comunes con los contenidos típicamente conceptuales que ascribimos a la percepción humana entonces ¿cuál es la salida del conceptualista ante esta situación en la cual ya parece que no es tan fácil trazar una distinción mítida como quería entre contenidos conceptuales y no conceptuales? el conceptualista puede retrotraerse a algún requisito que le quede que parezca que es exclusivamente humano solo nosotros satisfacemos y que no satisfacen los animales y me parece que una buena opción y el ejemplo lo identifica en su trabajo es tomar el requisito de evaluabilidad racional no sé cómo llamarlo de McDowell de acuerdo con el cual una criatura que tiene contenidos conceptuales no solamente tiene contenidos proposicionales articulados diferencialmente etcétera sino que es capaz de evaluar estos contenidos por razones sus propiedades epistémicas etcétera bien y ahí hay un punto porque no parece haber buena evidencia de que es animales no humanos que satisfagan este requisito entonces el conceptualista puede decir bueno este es el requisito que solo satisfacen los animales humanos esto es lo que hace que la percepción humana sea conceptual y que la percepción animal pese a todos esos otros rasgos en común con la percepción humana sea no conceptual esta es una salida válida pero en ese caso nosotras creemos que uno puede devolverle al conceptualista el siguiente interrogante ¿por qué es tan importante ese único requisito? ¿cuáles son las razones para darle tanta prioridad respecto de todos los otros? que sí parece satisfacer en principio la percepción animal y la verdad que no creemos que no se pueda dar esa respuesta creemos que esa respuesta se puede elaborar pero pero creemos que hay que darla y que algo interesante que se muestra en este punto de la discusión es que a ver cómo lo puedo decir que la discusión ya no es meramente verdad porque si algo revela todo esto es que no es que había un fenómeno muy claro muy nítido que era el fenómeno de la racionalidad humana de la racionalidad conceptual humana a la cual decidimos poner el nombre de conceptual y entonces cualquiera que quiera usar conceptual de otro modo está entrando en una discusión verdad lo que me parece que esta discusión revela es que acá hay un debate sustantivo primero que hay un debate sustantivo porque no es tan claro que el fenómeno de la racionalidad sea esté presente nítidamente en los humanos y esté ausente en los animales y como consecuencia de ello creo que hay un debate sustantivo con respecto a dónde tenemos que trazar el límite entre lo racional y lo no racional entre lo conceptual y lo no conceptual y además hay un debate sustantivo respecto de cómo vamos a ubicar la evidencia empírica relevante eso es todo muchas gracias Alejandro por un gusto leer el trabajo muchas gracias Sofía muchas gracias Laura por la discusión han sido un poquito largueros todos así que vamos tenemos un poquito menos de tiempo vamos a tener 20 minutos ahora nos quedan 20 minutos no 30 Alejandro lo más breve posible las respuestas y luego abrimos breve me anoté 10 cosas por lo menos para mencionar bueno primero que nada muchas gracias el comentario fue buenísimo fascinante muchas cosas para perseguir y discutir primero lo primerísimo los animales que digamos seleccioné fueron esos porque son digamos los que tienen en cuenta en general los no conceptualistas para motivar el argumento en contra conceptualista después probablemente habría que refinar y elegir digamos con un poco más de cuidado cuáles vamos a tener en cuenta después algo así como una doble demarcación en lo que en lo que comentan que es digamos por un lado tenemos que mostrar en qué se diferencia el animal no humano de nosotros y por el otro tenemos que mostrar en qué se diferencia el animal no humano de digamos aparatos tecnológicos o incluso otros tipos de animales no humanos de los cuales no querríamos decir que tienen contenidos representacionales o que tienen en algún sentido contenidos parecidos a los nuestros en algún nivel de descripción respecto de la doble demarcación yo diría que lo único que intenté hacer es hablar de la primera de en qué nos diferenciamos nosotros de los animales no humanos y quizás en ese sentido sí caigo en el problema de no decir nada acerca de cómo se diferencian los animales target de otros casos de animales menos sofisticados por decirlo de una manera digamos un poco mala no me gusta decirlo así pero se usa y de artefactos de esa cuestión yo no dije nada y no estoy tan seguro de tener algo que decir o de que sea siquiera mi rol decir algo acerca de eso así que ahí digamos dudo de si debería o no decir algo respecto de la demarcación que me importó en el trabajo dos cosas es cierto que en el trabajo por momentos me muevo en un nivel de abstracción enorme que es intentar decir bueno la estrategia que voy a proponer le serviría a cualquier conceptualista elija la noción de concepto que usted quiera llámese conceptualista y luego la estrategia le va a funcionar ahora tengo algunas dudas porque por supuesto cuanto más deflacionada sea la estrategia introducida en la intuición de que hay algo compartido uno diría bueno se va a perder en algún punto la idea de que el contenido de los animales no humanos sea conceptual entonces quizás me quedaría más con el ejemplo que tomé que es el de McDowell o el de una noción de concepto más demandante o excluyente como lo llamé y en ese sentido lo que diría es que a mi juicio la demarcación está en el rol que pueden tener los contenidos para el sujeto de experiencia pertinente por supuesto está esto último que decían de que el conceptualista debería en alguna manera mostrar por qué es tan relevante la evaluación racional a la hora de demarcar entre tipos de contenido es cierto pero hay varias cosas ahí que me gustaría decir digo todo muy rápido hay muy como etiquetas porque si no me van a matar el leviatán me va a echar de bueno por un lado es cierto en algún sentido quizás no hay una discusión meramente verbal acerca de qué vamos a llamar conceptos pero también me da la impresión de que en muchas circunstancias se le está llamando capacidades conceptuales a tareas cognitivas o a cosas que digamos no son siempre las mismas o no involucran el mismo grado de sofisticación y eso no podría decir que digamos sí como dije en la primera parte bueno acá no lo puse lo eliminé hoy le iba a poner y no lo puse hay quizás del lado del conceptualista una estipulación de a qué va a llamar concepto de qué va a considerar concepto de aquí en más pero tampoco creo que esté tan claro que haya algo así como una esencia de qué va a ser el correlato de lo que vamos a llamar concepto no entiendo muy bien qué sería un criterio robusto y neutral respecto de cualquier discusión para decidir a qué le vamos a llamar concepto eso me parece un poco difícil de encontrar algún punto en el que todos puedan ponerse de acuerdo y decir bueno todos creemos que para que alguien tenga conceptos tiene que hacer esto o hay ciertas propiedades de los contenidos conceptuales y nos parece que la bibliografía va en la dirección opuesta que es decir hay un enorme desacuerdo hay una enorme serie de tareas o de condiciones de posesión que cada uno ha individuado y defendido como la relevante y ni siquiera está claro que todos quieran hablar de lo mismo entonces si creo que hay algo verbal y que la estipulación funciona es solamente para evitar entrar en esta serie de discusiones en donde no sé muy bien cuál sería la piedra de toque relevante no me termina de quedar claro eso eso sí me gustaría ver si hay alguna piedra de toque que todos podamos decir concedo de ahora en más vamos a tener que responder a esto para llamarle a una capacidad conceptual quizás podría uno decir bueno tiene que decir algo sustantivo para tomar la evaluabilidad racional como criterio pero si no es así y lo único que hacemos es apuntar un fenómeno y decir lo que voy a llamar capacidades conceptuales es lo que está a la base de eso entonces parece que con meramente indicar el fenómeno lo que va a hacer el juego es querer explicar eso no llamarle concepto en algún sentido uno podría decir saquemos de juego la palabra concepto lo que nos importa es si esos contenidos pueden entrar en relaciones de evaluabilidad es la articulación funcional el tipo de relación que tiene en la economía cognitiva del organismo no si es en algún sentido vago o general un concepto después nada hay muchas me anoté un millón de cosas para comentar pero imagino que no voy a llegar a todo y te esperan tres preguntas más sí, sí por eso pero me anoté un millón de cosas que me gustaría decir estaba muy lindo para discutir todo hay una cuestión ulterior que es que es cierto hay un lugar incómodo por parte del conceptualista que es que si quiere decir mucho acerca de qué es lo común tiene que entrar en una serie de propiedades que pareciera ser que lo llevan a decir que los animales no humanos también tienen concepto por eso digo algo así en el trabajo como que el nivel de abstracción adecuado para responder a esto es uno en el cual digamos uno ni niegue que los animales no humanos tienen experiencias en un sentido sustantivo no los conviertan autómatas y les conceda que hay algo así como un acceso perceptivo al entorno a partir de representaciones que pareciera ser lo que digamos nos lleva a aceptar las ciencias relevantes y que digamos no colapse una respuesta a esta intuición o una respuesta a la discusión conceptualismo no conceptualismo era digamos algo que yo tenía en mente ahí en función de que digamos si uno dice que es lo común en el marco de esta discusión del argumento de la percepción animal más bien lo que terminaría siendo es o bien conceder el no conceptualismo o bien digamos eliminar la premisa 2 de la primera parte que es decir no tienen conceptos es cierto es un lugar incómodo y creo que en general lo único que puede hacer el conceptualista es mantenerse en ese nivel de conceder que hay algo que los hace más que meras máquinas y decir bueno que se encargue de otro de decir qué es eso ¿no? también es suficiente a mí o sea yo me descargo de la imputación de que presento a los animales de un modo quizás a contrapelo de posibles modelos científicos y de intuiciones muy básicas pero después la noción de contenido relevante para darle carnadura a eso bueno será cualquiera compatible con decir que no entran en las relaciones que el conceptualista cree que entran en sus contenidos ¿no? de ahí quizás hay un espectro gigante de nociones de contenido incluso nociones que otros llamarían contenido conceptual ¿no? hay una serie de nociones de conceptos en ciencias cognitivas o en personas como Milligan que sé que a muchos y muchos acá les interesa que incluso quizás me va a poder decir consejos los animales tienen conceptos en ese sentido no en el mío ¿no? entonces el paraguas es muy grande bueno me callo y después retomo imagino que las preguntas van a ir todas por acá me van a disparar con todo el arsenal bueno les pido a quienes formulen las preguntas que sean breves también ¿sí? primero Nicolás después Daniel y después Mariela sí o sea algo lo más breve posible de hecho después la seguimos yo justo ¿sabes qué? tengo escrito y estoy dando vueltas un trabajo que va en la misma dirección parte del mismo diagnóstico y hace la conclusión opuesta porque yo precisamente lo que argumentaría sería en línea lo último que dijiste de cancelar la segunda premisa pero incluso o sea está muy encaminado muy parecido así que nada después vamos al detalle por fuera de esto pero de con Barzalú y con Anderson o sea usar eso para sostener alguna suerte de conceptos en animales así que a lo que voy a ir directamente es al el tipo de objeciones que obtuve yo de los referís que es básicamente cuidado con el paso de nociones del debate de conceptos a la evidencia empírica porque lo que me objetaron a mí que me pareció una buena objeción vos lo trabajaste mucho mejor que yo eso pero igual puede estar ahí algo es que las nociones de concepto y de actividad conceptual y de evidencia de para qué se puede usar esa evidencia son muy distintas en psicología que en filosofía respecto a cuando tenés algo que te muestre que hay actividad conceptual y eso es algo a tener en cuenta porque yo muy rápido salté de la evidencia empírica que creo que vos también querrías traer y que injustamente los conceptualistas pueden usar a su favor pero aparentemente los conceptualistas pero aparentemente los conceptualistas no para saltar conclusiones acerca del argumento de continuidad entonces eso y nada después la seguimos así nos robo tiempo Daniel gracias Alejandro excelente el trabajo muy buena la discusión también Laura y Sofía muy interesante todo dos cosas nada más la primera hay otras dos maneras Alejandro alternativas de resistir el argumento no conceptualista la primera es la de McDowell y Brewer resistir tu primera premisa negar la primera premisa los animales no tienen experiencias con contenidos representacionales y tratar de explicar después el comportamiento de otro modo la segunda es poner en duda el el supuesto que comparten conceptualistas y no conceptualistas a saber que los animales no tienen conceptos que digamos más que un supuesto me parece que hoy en día es un punto ciego es llamando acá capacidades conceptuales como capacidades para el juicio como dice McDowell y para inferir esa es otra manera de resistir el segundo punto es este en tu trabajo vos sos tan claro como uno puede desearlo en reconstruir el argumento de McDowell de por qué la experiencia tiene que tener contenido conceptual es el argumento epistemológico de que a menos que la experiencia tenga contenido conceptual no podría ser una razón para un juicio ese argumento tengo la impresión de que vos lo aceptás que lo das por bueno el problema es que ese argumento lo usa McDowell para mostrar que a menos que la experiencia sea una razón un sujeto no puede tener pensamiento con contenido empírico no puede pensar no puede tener estados mentales acerca de la realidad de modo que si ese argumento es válido vos no podés extraer al final la idea de que los animales tendrían contenido representacional no conceptual al menos no podrías decir que tienen experiencias con contenido que contenido empírico a nivel personal digamos o en el nivel que se está discutiendo en todo caso tendrás que decir como se sugería ayer funciona a nivel subpersonal pero si ese argumento es válido la conclusión de McDowell es limpia no tienen contenido representacional entonces me parece que eso genera una tensión pero si compraste el primero me parece que no podés sostener el segundo y si querés sostener el segundo tenés que matizar el primero o algo así porque las dos cosas me parece que no se sostienen Mariela Sí, gracias Bueno también como Daniel me gustó muchísimo la presentación de Alejandro y el comentario de Laura y Sophie no leí el trabajo entonces por ahí en algunas cosas me perdí pero ahora escuchándolo Daniel me parece que no sé que vale la aclaración que quería pedir porque yo pensaba un conceptualismo que ante los contenidos representacionales que no son conceptuales parecen a diferenciarse de un no conceptualismo por eso quería saber si yo había entendido mal o si era más o menos la conclusión y por otro lado me gustaría preguntarte que lo mejor estaba en el trabajo y en la exposición pero bueno por ahí me perdí un poco es ¿cómo rezaría la distinción entre tipos de contenidos? digamos si no pegáramos una noción de conceptual y no conceptual ¿cómo rezaría esa distinción? y la última pregunta era ¿qué pensaba? que por ahí un poco fuera de trabajo pero ¿qué pensaba en relación a la cognición animal y digamos cómo entraría en este debate? porque hay muchos argumentos ya sea conceptualistas como no conceptualistas que se centran no en la experiencia perceptiva de los animales no humanos sino en no sé capacidades cognitivas o en la cognición y ahí cinco minutos Alejandro uff Dios mío es una montilla rusa esto bueno primero que nada Nico sí estoy bastante en la línea con lo que vos imagino estás persiguiendo yo dije así muy rápidamente que creo que la mejor opción es hablar de penetrabilidad cognitiva y no de neomperismo de conceptos o de la hipótesis de ruso por dos cuestiones como decías vos la hipótesis de que los vehículos perceptivos son los mismos que los contenidos conceptuales o este tipo de cosas que quieren sostener los neomperistas de conceptos más bien parece llevarnos a decir que si tenemos estructuras similares perceptivas en el sentido en que la llamación no conceptualista y esas son las encargadas de los conceptos porque ahora sí pareciera ser que no son estructuras distintas diríamos tienen capacidades conceptuales ¿no? entonces básicamente sí ya sé que a vos te gusta eso me acuerdo me acuerdo de hace dos años que ya me lo dijiste lo que pasa es que acá hay una cuestión ¿no? que hace poco estaba leyendo justo el texto este de 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 donde dice bueno se lleva bastante mal el neomperismo de conceptos con con el requisito de generalidad ¿no? o sea no no parecen incompatibles y en general lo que yo me pregunto es ¿en qué medida el neomperismo de conceptos nos sirve para una teoría de las capacidades conceptuales en donde lo que va a ser demarcatorio es la evaluabilidad racional de esos contenidos ¿no? o sea porque me da la impresión de que si son esos vehículos no tengo muy claro a qué propiedad van a tener los contenidos y se van a tener algo que digo yo en el trabajo es que para que funcione la evaluabilidad racional el conceptualista en general cree que esos contenidos tienen que establecer alguna relación con sus creencias o con sus estados doxásticos en general los juicios lo que fuere de manera tal que le permita digamos tener en cuenta cómo es que las relaciones semánticas de alguna manera ya le muestran las relaciones epistémicas que tiene habilitadas a aceptar y no y no veo muy bien cómo el neomperismo de conceptos permitiría por ese lado después lo de Anderson creo que tiene un problema que es que Anderson dice bueno en general las zonas que adquieren funciones ulteriores en el desarrollo ontogenético y filogenético por supuesto son zonas previas entonces se vuelve raro porque si las zonas conceptuales tienen que anteceder a las zonas que se encargan de la percepción digamos uno debería introducir si no quiere tener un conceptualismo en otro sentido porque recordemos esto para McDowell y compañía adquirir capacidades conceptuales involucra de alguna manera adquirir lenguaje entonces deberíamos crear algo así como que hay una zona de una percepción primitiva que luego adquiere el rol funcional de permitir tener capacidades conceptuales o que hay otra zona que tiene esa función ahora de permitir tener capacidades conceptuales y que esta otra zona es la que luego digamos en un nivel de conectividad mayor nos permite tener una nueva noción de percepción que ahora es conceptual habría como un proceso adentro genético medio raro si es que queremos retener que para adquirir conceptos hay que adquirir lenguaje no sé muy bien cómo funcionaría eso pero parece ya del vamos a hacer un poco de ruido después de qué evidencia o cómo tratar la evidencia es un temón yo recuerdo el comentario que hace Federico Castellano en el texto de Camp en el volumen que editaron en la Universidad de Córdoba que es básicamente decir bueno si esos fenómenos nos muestran que los animales tienen o no conceptos va a depender de si las transiciones entre experiencia o estados cognitivos y conducta es causal o racional y ahí hay un problema a mi juicio enorme que es que no está muy claro de nuevo cuál sería la piedra de toque para decir que una transición es racional o meramente causal en especial si uno tiene en cuenta cosas como la que dice Fodor que en última instancia los poderes causales de los estados mentales dependen meramente de sus propiedades sintácticas y que todo lo que nos va a explicar la transición entre un estado es la relación causal entre estados estructurados a partir de estas propiedades si uno puede hacer eso uno diría poder reinterpretar todo en términos de meras transiciones causales porque toda la toda transición sustantiva va a ser causal no hay una transición guiada normativa o racional interesante entonces como que se podría deflacionar toda la evidencia de ahí me parece respecto de lo de Daniel ya tomaste tus cinco minutos te doy un minuto pero es terrible esto bueno sí estoy al tanto de que McDowell y Brewer negarían la premisa uno a mi juicio eso se lleva un poco mal con casi toda la ciencia contemporánea es medio raro decir que no tienen contenido en ningún sentido la idea esta de sensibilidad perceptiva a mí digamos me deja dudas en especial cuando nunca la clarifican y de nuevo que implicaría negar de plano que tienen algún acceso representacional al entorno negar dos de nuevo como le decía recién a Nico hay que ver qué nos llevaría a negar dos yo leí tu trabajo Daniel y pareciera que vos lo que querés hacer ahí es mostrar que la ciencia misma nos conduce a negar dos y adoptar una nueva noción de concepto pero de nuevo no estoy del todo seguro de que uno no pueda aplicar esas nociones de concepto a los animales no humanos y retener que hay una diferencia entre esa noción y la que propone McDowell y aplicar esta última a nosotros no estoy seguro cuál sería la piedra de toque para decidir qué es o no un concepto eso es quizás mi mayor duda cómo no caer en el debate verbal cuáles son los desideratos que todos vamos a aceptar o a qué fenómeno vamos a apuntar para llamarle ese concepto después de la articulación del argumento epistémico y la noción de contenido empírico sí yo quizás vilmente desarticulé el argumento del contexto en el que McDowell lo presenta que es algo así como un argumento trascendental para que haya contenido y respecto a eso puedo decir solamente que si uno acepta el argumento de manera aislada y sin comprometerse con esta otra cuestión adicional de McDowell en la línea de que para que haya contenido tiene que haber toda esta otra cuestión quizás no está comprometido con esta inferencia de si algo no puede funcionar como una razón no es contenida en ningún sentido sustantivo o sea digo no me parece implausible pensar que alguien podría creer que las experiencias son razones que eso lo conduce a aceptar que tienen contenido conceptual y mantener eso de manera aislada de una teoría del contenido en el sentido de que para que haya contenido en algún sentido sustantivo tiene que haber una articulación racional entre experiencia y juicio y todo lo que dice McDowell quizás incluso con otros modelos de la justificación que retengan los compromisos mínimos internistas que yo creo que tienen que darse para que haya algo así como contenidos conceptuales en el sentido de evaluables racionalmente pero bueno eso es muy largo lo de Mariela admitir contenido conceptual no conceptual nos lleva ya a admitir el no conceptualismo depende si es para casos de animales no humanos yo creo que no porque no veo muy bien porque eso nos llevaría a ipso facto a creer que nuestra experiencia es de tipo no conceptual en lo que respecta al contenido por supuesto incluso uno podría decir hay fenómenos perceptivos que quizás llaman la atención sobre si todo el contenido de la experiencia perceptiva es de naturaleza conceptual está mucho cruzar el debate overflow gatekeeping en conciencia con el debate del contenido y creer que si hay algo así como fenómenos en donde la conciencia sobrevuela o no implica representaciones entonces hay así como instancias de la experiencia o zonas de la experiencia en donde ni siquiera deberíamos hablar de contenido entonces quizás ahí incluso el conceptuista podría conceder que esos fenómenos son legítimos y que no involucran ningún contenido y quizás todavía se retiene el espacio de interés porque en última instancia el interés va a ser decir que el contenido sustantivo relevante para el de la experiencia es el que le permite después justificar juicios si retenemos esta inclinación epistémica habría otras variedades de conceptualismo que sé que podrían tener otras intenciones de para qué decirle a eso contenido conceptual y ahí habría que verlo pero por lo pronto en la versión estándar no creo que sea ilegítimo incluso conceder estos fenómenos en nuestra experiencia ¿Puedo decir algo más? Un minuto y te corto Hay una cuestión que no terminé de entender en la pregunta de Mariela que es cómo distinguir entre tipos de contenido de nuevo me parece que eso nos lleva de nuevo hacia alguna piedra de toque yo tomé como válida la idea que uno puede estipular a qué le va a llamar conceptual quizás no sea válido pero bueno de nuevo habría que revisar si la demarcación es rígida o no ahí no sé muy bien qué es lo que estabas pensando para formularme esa pregunta después de cognición animal sí entiendo que hay un montón de discusión respecto de si tienen o no creencias protocreencias otros estados que se asemejan a creencias pero no lo son y cómo eso impactaría de nuevo me parece que si diferenciamos la noción excluyente sustantiva o demandante de contenido conceptual de otras nociones quizás podemos emplear estas últimas para dar cuenta de estados cognitivos de los animales no humanos y a escribirles incluso en algún sentido creencias en el sentido de que tienen este tipo de contenido no veo que sean hipsofacto incompatibles pero no tengo mucho más que decir por ahora en eso no me he metido demasiado muchísimas muchísimas gracias Alejandro muchas gracias Sofía Laura excelente y